Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla, y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le dijo, Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Quien lee atentamente el texto, descubre que las bienaventuranzas son como una velada biografía interior de Jesús, como un retrato de su figura. Él, que no tiene donde reclinar la cabeza, es el auténtico pobre. Él, que puede decir de sí mismo, Vení a mí, porque soy sencillo y humilde de corazón. Es Él realmente humilde. Él es verdaderamente puro de corazón, y por eso contempla a Dios sin cesar. Es constructor de paz. Es aquel que sufre por amor de Dios. En las bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo, y nos llaman a entrar en comunión con Él. Pero precisamente por su oculto carácter cristológico, las bienaventuranzas son señales que indican el camino también a la Iglesia, que debe reconocer en ella su modelo, orientaciones para el seguimiento que afectan a cada fiel, si bien de modo diferente según las diversas vocaciones. Tiempo de reflexión La petición de Jesús es exigente, y a la vez menciona condiciones muy severas. Quien pone la mano en el narado y vuelve la vista atrás, no es apto para el reino de los cielos. Pero cuando se ama, se es exigente con el amado. Se desea su fidelidad, su paz. Condividimos con los mismos sentimientos, con las mismas esperanzas y con las mismas necesidades. El amor no se conforma con los recortes de tiempo, entre el trabajo y las diversiones. Una relación de amor se hace a través del diálogo íntimo, del empeño que comporta un riesgo personal. Si no es así, entonces no es una relación auténtica y sincera, sino incumplidora y caprichosa, que espera los acontecimientos y sospecha dudas. ¿Es esta la relación que Dios quiere con los hombres? Y a pesar del amor de Cristo, vamos a responder con menos amor. Él que nos ha amado absolutamente hasta llegar a morir en la cruz para salvarnos de la muerte y del pecado. Jesús no rechaza la oferta que el escriba y el discípulo le ofrecen, pero con su respuesta exigente, les hace entender que cuando se dona una cosa, se hace de forma generosa e íntegra. La vocación, y no solo a la vida consagrada, sino también la vocación al matrimonio, a la paternidad o al empeño cristiano en general, una vez reconocida, debe ser concretada sin miedo, al respeto humano. A menudo contamos con demores, dificultades, problemas, sin embargo, si el amor es sincero y sin reservas, Cristo mismo estará presente para darnos la fuerza y las soluciones para vencerlos. Señor, el ambiente y los medios de comunicación buscan imponer un estilo de vida donde lo práctico y el bienestar ocupan el primer lugar. Seguirte, comprometer la vida al ideal del Evangelio, es ir contra corriente. Así es, y así ha sido siempre. No permitas que me engañe, que busque evadir mis responsabilidades. Ayúdame a saber vivir mi misión, identificándome plenamente con el ideal que me propone tu Evangelio. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Amén.